Soy Diego Mergen y seguimos recorriendo la Ruta 11 y estamos a la altura de Punta Indio, en las costas del Río de la Plata. Punta Indio Las recién volaron, hay un montón acá, buenas están todas dispersas, acá tengo una. A medida que van creciendo van cambiando, de enero se van transformando en verde, en rojo, van variándolo, depende de las etapas de vida de ellos. ¡Suscríbete al canal! La falsa yararañata es una culebra más bien chica, que alude el nombre a falsa yarara por el dibujo que tiene, que simula ser una yarara para que las presas de la culebra esta no la puedan comer. Como saben que la yarara es una víbora venenosa, todos tardan en esquivarla. Es una víbora muy agresiva, simulándose en rosca y simula ataques como la yarara. Cuando vuelve a encontrar que te tira de atacar como la yarara y mueve la cola así, se enrola la colita esta y la mueve como la cascabel. Lo más común que se alimente de anfibios y pequeños insectos. Y algo muy llamativo es el color rojillo de su abdomen y el nombre es ñata, yararañata por los chicoñatos. Tiene como una ciquita, así. ¡Gracias! ¡Gracias!